que tal amigos el día de hoy vamos a continuar arreglando las cosas que necesita el nissan centra voy a quitar estos cobertores ya que como pueden observar se ven mal miren ya se ven bastante mal entonces los voy a quitar miren los voy a quitar y voy a pintar el voy a pintar los aros voy a proceder a quitar los tornillos ok amigos entonces voy a estar pintando esto voy a ver el estado de los frenos ahorita mismo los vamos a comprobar pues el estado de estas pastillas saben bien el disco también se ve bien se ve oxidado por el hecho de que no ha estado en uso pero el disco está liso así que voy a ver si pinto el caliper también si ahí se ven bien miren el otro también se ve bastante bien ok amigos voy a empezar a lavar el rin voy a utilizar un poco de desgrasante para poder lavar esto bien le echamos un poquito aquí así esto nos va a ayudar a que se desgrase bien todo lo voy a lavar bien no los voy a lijar porque más adelante pienso ponerle unos rines ahí pueden notar como se ve toda la sugera voy a arreglar esta parte de aquí también que miren que está doblada vamos a unos martillazos ahí para que se arregle excelente hay que rodilla ok amigos pues vamos a comenzar a pintar aquí le hemos dado la primera pasada vamos a esperar que seque y luego damos la segunda y así haremos la otra igual como pueden notar ya bien limpia la llanta se pinta como en cinco minutos exagerando primera pasada esperamos que seque damos otra pasada y luego le aplico la laca y ya quedarían listas habiendo secado la primera pasada pues aplicamos la segunda habiendo esperado que seque bien la segunda pasada aplicaremos la laca es importante que se aplique dos pasadas de laca lo mismo bajo este proceso que les estoy mostrando con estas dos es lo que voy a hacer con las otras dos ya no voy a mostrar cuando lo haga porque pues ya sería alargar mucho el vídeo pero yo creo que hasta con una hubiera sido suficiente mostrarles pero aquí le hice las dos para que tuvieran una idea ya secó la primera pasada de laca ahora vamos con la segunda y la última con esto queda bien sellada la pintura y así no van a tener ningún problema de que se les pele la pintura en un tiempo ok aquí quitamos ya las otras dos llantas miren quiero que tomen nota de cómo se ven las estas llantas y yo no le podía dejar estos cobertores así ya que se ven todos todos miren algunos estaban hasta quebrados voy a proceder a quitar estos logos de aquí de los platos ok amigos así es como queda el resultado final ya de las cuatro llantas pintadas lo que yo quiero que tomen en consideración es que los rines no son de lujo son de los rines más sencillos pues son los de que trae de fábrica de los más baratos bueno aquí queda concluido el vídeo ya se ordenaron unos cobertores para ponérselos para que cambien la apariencia del carro en las llantas así que cuando ya me lleguen los cobertores los estaré instalando los próximos vídeos serán de cómo limpiar el carro por dentro y vamos a estar checando también el aire acondicionado ya que no enfría vamos a estar viendo si sólo necesita frión o necesitamos reemplazar el compresor así que esos serán los próximos vídeos que estaré haciendo esperamos que les guste este vídeo y como siempre los invito a que se suscriban a que comenten y nos vemos hasta la próxima